Es una pequeña con grandes sueños en el modelaje y en nuestro programa dimos a conocer su historia. La vimos ensayar, bailar y posteriormente triunfar en el reciente reinado del barrio San Sebastián de Ciudad Delgado. La historia continuó y muy emocionada caminó hacia el siguiente escalón. Y es que en esta ocasión fue escogida para participar en el reinado de Miss Chiquitita, pero a nivel nacional. Me alegra mucho estar aquí. ¿Cómo vas a modelar en las grandes pasarelas? Contame. Con un poquito de nerviosa. ¿Y vas a tirar muchos besitos? Sí. ¿Cómo quiero ver? Sí. En su carita se reflejaba la gran felicidad por este nuevo reto. Actualmente, junto a sus compañeritas, están aprendiendo a modelar en pasarela libre. Simulando vestido de gala. Y lo más importante, su autopresentación. Cuento con ocho años de edad y soy una chiquitita. San Salvador 2019. Helen, de ocho años, nació con una malformación en su pie derecho, pero con el tiempo demostró que las barreras físicas no son obstáculos para triunfar en la vida. La gente cuando aplaudió, sentió muchas nervios. En diciembre se escogerá a la nueva Miss Chiquitita El Salvador y la ganadora pondrá en alto a nuestro país en certámenes internacionales. En esta nueva etapa la acompaña su madre, muy emocionada, le brinda apoyo y es la fotógrafa de su princesa. Pues siento una gran alegría, me llena de orgullo, porque Dios le va abriendo puertas y todo lo que ella se propone con esfuerzo lo va alcanzando. Simpatía, tenacidad, belleza y con muchas ganas de brillar como estrella. Así es Helen Flores, nuestra pequeña, gran modelo. Y desde ya le deseamos mucha suerte a todas las participantes. Y esta es una prueba de que con esfuerzo y dedicación, todo se puede lograr. José Méndez, Código 21.